La música es el arte de combinar sonidos y transformarlos en armonía, rompiendo los factores del silencio. Vean como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta lleva varios años realizando este hermoso arte. Música es el arte de hacer vibrar el silencio. Es una frase que yo siempre la digo en todas partes y sobre todo al comenzar los conciertos. Bajo esta frase nacen mágicamente los sonidos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cúcuta. Con la batuta del maestro Rafael Pineda ha luchado por 30 años por crear notas armoniosas que al ritmo de jóvenes y niños desbordan de melodías. Quisiera tener la orquesta de sus sueños, ¿no? Quisiera, pero es duro eso, sobre todo cuando los muchachos son tan cambiantes, cambiantes en el sentido que a uno se le van todos los años los mejores. Y haciendo yo cuenta justamente en antes ahí con un alumno viejo, nosotros hemos sacado en los 30 años como 10 orquestas. Música Con el transcurrir de los años, esta orquesta sinfónica ha generado amor por la música. Y una pasión que desborda de orgullo a sus integrantes. Música La fundación es importante para Cúcuta porque es un lugar de formación a todos los jóvenes y es un lugar para crecer como personas. Es muy hermoso, es muy hermoso la verdad, este mundo de la música clásica. Y pues no solo va a ser clásica sino también música colombiana, música moderna. Pues este mundo es muy hermoso y es muy interesante para uno poder empezar a estudiar música y la verdad a todos les gusta, a todo el mundo les gusta la música. Y ese mundo les va a quedar, van a quedar maravillados con lo que es esa música y ese proyecto que ha sido durante 30 años. Algo que tiene muy en claro esta orquesta sinfónica es que la música da alma al universo y alas a la mente permitiendo los vuelos de la imaginación. Escuela de Música Escuela de Música, operación, orquesta sinfónica, juvenil de Cúcuta, con buenas energías. Escuela de Música Escuela de Música